Hey, ¿qué haces si se retró a la pantalla? Aquí Tekamehameha Jugando a Sports Head Football Championship 2014-2015 Y estoy aquí con John Cena John Cena Estoy aquí con Chema O EcoGames, también conocido en Youtube O RC11 Y vamos a jugar un partido al mejor de 3, ¿no? Si, exacto Y vamos a ver, ¿podría ser Diego Costa Que tiene cara de merduzo? Muy bien ¿Y tú quién quieres ser? Pues a mí me da igual Ese, creo que vuelve, que tiene cara de felicidad Vale, Fistusoto, ¿no? Fistusoto Y el campo Ah, no, es regular Vale Le dejo el ratoncillo a él Ese Ese Vamos a comenzar, vale A ver No 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 M accessed Si Me puedo creer No No, no puedo creer Oh, oh, no, no, no 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 No, me puedo creer No Si verschete He quedado bien no creo se me ha quedado tío vale vale si perfecto joder vale joder se lo pone a mi cabrón oh que joder 3 unos no hacks joder no hijo de puta que durazo esto va a durar 5 años mejor luego lo ponemos así tipo mejor luego lo ponemos tipo madre mía que buena caña mejor luego lo ponemos tipo con con tiempo no mejor si, luego no si mejor si vale de ti nada no yo no saco esta no vale esta mía esta es la montaña no creo que me meto dentro no lo puedo creer ahi va que buena chaval que buena que jugada ojo atención vamos no no lo puedo creer 6-5 ojo atención me rayo vale le daaa what low jump uff que tal low jump tuve que a low jump ojo a monshi ojo a monshi ojo a monshi atención dios chaval me lo puedo creer que grime es esta madre mía tío era revoltable no si madre mía tío te lo he montado un 3-0 ¿ya ves? solo un minuto vale vale no pasa nada no pasa nada bueno no por 7 mejor eso eso este es adepayor yo quien soy este quien es? este que parece un unicefo vale vale los dos jamones vale no los dos jamones en la puta line ojo a gol venga ya a correr venga tío venga tío me he dos cuba un 3-0 otrabra este no pierdo fico eh vamos que parado Atención, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Noooo! ¡Qué fuerte! El punto negro, tío El punto negraco El que jugaba es Madrid ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡No me lo puedo caer en el medio, tío! ¡Gol! ¡Gol! ¡No! ¡Gol! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué puta mierda! ¡Ven pa' acá, ven pa' acá! ¡Oscura máxima! ¡Ahí se va a llamar el vídeo! ¡Oscura máxima! ¡Exacto! ¡Vamos por... ¡Ojo! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡Tres bueno! Atención que... Al primero que llega a siete Chema va... Chema va... Bueno, si Chema va ganando... Por uno... ¡Venga ya! Que me veo sin pie ¡Sin pie! Se queda cojo... ¡Joder! Va ganando en uno... Pero... Vamos a ver... Si podemos ganar en el segundo... ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Me la puedo pucho con el... ¡Vamooos! ¡No! ¡Vamooos! ¡Me cago tío! ¡Dale, dale! ¡What! ¡Madre mía! ¡Qué joder! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Me remonta tío! ¡No! ¡Vale! ¡Pum! 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 mía nooo jajaja vale vale no me volve no me volve es remontable que dificil si antes de que sea eso remontable lo tengo vamos vamos con el vaso no 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 venga esto mismo no da igual ahi ahi este este asi asi manchester united contra Everton esto se parece a TV oh oh toma wow es falcao es falcao creo eh vamos 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 si si por favor sacala sacala falcao falcao contra lukaku que bueno lukaku no lo viene me he dado me he dado mal yo tope si si vinco vinco oh madre que puta mierda es la partida de no si 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 atención atención no me lo puedo creer no me lo puedo creer no 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 vale bueno chicos hasta aquí el video de hoy comentaros, comentaros, suscribos a mi canal si no lo estáis, dale like si te ha gustado comparte si no lo has hecho ya dale far si te ha encantado dejo un piso de escribir a Chema hasta luego y hasta el siguiente video, adiós chau